lectura del santo evangelio según san juan en aquel tiempo muchos de sus discípulos al oírle dijeron es duro este lenguaje quien puede escucharlo pero sabiendo jesús en su interior que sus discípulos murmuraban por esto les dijo esto se escandaliza y cuando veáis al hijo del hombre subir a donde estaba antes el espíritu es el que da vida la carne no sirve para nada las palabras que os he dicho son espíritu y son vida pero hay entre vosotros algunos que no creen porque san jesús sabía desde el principio quienes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar y decía por esto os he dicho que nadie puede venir a mí sino se lo concede el padre desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él jesús entonces dijo a los doce también vosotros queréis marcharos le respondió simón pedro señor a quien vamos a ir tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo de dios palabra del señor gloria y honor a ti señor jesús tú tienes palabras de vida eterna hoy acabamos de leer en el evangelio el discurso de jesús sobre el pan de vida que es el mismo que se dará a nosotros como alimento para nuestras almas y para nuestra vida cristiana y como suele pasar hemos contemplado dos reacciones bien distintas sino opuestas por parte de quienes le escuchan para algunos su lenguaje es demasiado duro incomprensible para su mentalidad cerrada a la palabra salvadora del señor y san juan dice con una cierta tristeza que desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él y el mismo evangelista nos da una pista para entender la actitud de estas personas no creían no estaban dispuestas a aceptar las enseñanzas de jesús frecuentemente incomprensibles para ellos por otro lado vemos la reacción de los apóstoles representada por san pedro señor a quien vamos a ir tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos no es que los doce sean más listos que los otros ni tampoco más buenos ni quizá más expertos en la biblia lo que sí son es más sencillos más confiados más abiertos al espíritu más dóciles les sorprendemos de cuando en cuando en las páginas de los evangelios equivocándose no entendiendo a jesús discutiéndose sobre cuál de ellos es el más importante incluso corrigiendo al maestro cuando les anuncia su pasión pero siempre los encontramos a su lado fieles su secreto le amaban de verdad san agustín lo expresa así no dejan huella en el alma las buenas costumbres sino los buenos amores esto es verdad esto es en verdad el amor obedecer y creer a quien se ama a la luz de este evangelio nos podemos preguntar dónde tengo puesto mi amor qué fe y qué obediencia tengo en el señor y en lo que la iglesia enseña qué docilidad sencillez y confianza vivo con las cosas de dios 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 con las cosas de dios